Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien mis amigos, bienvenidos, saludos y bendiciones para ti. Y gracias por estar en esta cápsula de vida del día de hoy. Les quiero decir que hoy vamos a extender un poco el tiempo porque vamos a hablar acerca de un gran hombre de Dios que pasó por un proceso en su vida extraordinario y como Dios por medio de él nos está hablando a cada uno de nosotros. Y gracias a él hay un linaje de bendición para nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de un rey que nos enseñó a nosotros algo extraordinario. La verdadera alabanza y la verdadera adoración a Dios. De dejarle, decirle a Dios, de decirle a Dios todo lo que nosotros sentimos desde el fondo de nuestro corazón. Creo que hay veces cuando Dios, cuando le oramos, él nos dice, dime, dime esas cosas que están en el fondo de tu corazón. A nosotros a veces oramos, decimos Señor, gracias, gracias Dios por este día. Señor, gracias por todo lo que haces. Pero Dios quiere escuchar esas cosas profundas en el corazón. Esas cosas que ni tu propio esposo, ni tu propia esposa, ni tus hijos conocen. Que nunca has dejado oír y las has tenido allí y las has arrastrado. El rey David nos ha enseñado de que la oración es algo tan importante para nuestra vida. Pero dos, nos ha enseñado que a Dios tenemos que serle honesto. Tenemos que dejarle saber a Dios las cosas profundas de nuestro corazón. Abrirle, verdaderamente abrirle las puertas de nuestro corazón. El rey David, un modelo de servicio extraordinario para nuestra vida. Un modelo de alabanza, una vez más, de adoración. Porque nos enseñó cómo servirle a Dios en muchas áreas. Así que hoy vamos a comenzar a leer del libro de segunda de Samuel, capítulo 7, verso 8 al 17. Y vamos a leerlo rápidamente. Como les dije, hoy va a ser una cápsula de vida de más tiempo. Quiero entrar en este tema y que tú puedas ser bendecido, por supuesto, en una gran manera. Antes de comenzar, quiero recordarte que si no puedes escuchar toda esta cápsula de vida, puedas ir a camiloalfaro.com y que la puedas escuchar allí en todo su sentir para que puedas ser bendecido en una gran manera. Muy bien, leemos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inucos le afligen más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Esta profecía aquí, hermano, la hermana que me escucha, es la profecía de nuestro Yeshua, de nuestro Baruj Hashem, que dice, después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. ¡Wow! Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. ¡Wow! Y él se hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con asotres del hijo del hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así le habló a David. David, siervo a Dios en muchos roles, desde un sencillo pastor de ovejas hasta un gobernante valeroso, como usted lo leyó y escuchó en estos versículos. David fue y dejó un legado extraordinario para cada uno de nosotros porque la forma como él llegó a ser rey es como una historia de novela, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la historia de Samuel en la casa de Zahí, es algo tan tremendo como David está en los campos y lo llaman y lo escogen rey. Y por supuesto hay más detalles allí tan importantes. Pero es una historia de novela, una historia de película. Que un jovencito que esté afuera es coronado rey y bueno, después se convierte en un extraordinario rey de Israel. Al observar las distintas etapas de su vida, podemos ver claramente como su devoción al Señor permitió que fuera usado poderosamente por él. Y recordemos que el rey David no fue un rey perfecto, tuvo sus errores, por supuesto, y los conocemos. Pero tanto fue el corazón de David al avance y adoración a Dios que Dios lo honró en una gran manera. Tanto que la promesa de David es que, por supuesto, su reino sería para siempre, hablando de Jesús, de Yeshua. Y también, por supuesto, la promesa de David es que él reinará una vez más en el sentido de su linaje. Porque David, por supuesto, pensaba que ya se le había acabado sus años y Dios le dice, no, no te frustres. Tú reinarás una vez más. Y es algo, una promesa extraordinaria que después podemos hablar más al fondo. Pastor, David fue ungido rey mucho antes de dirigir algo. Que no fueran ovejas. Proteger las ovejas era un trabajo que tomaba, por supuesto, él muy en serio, su responsabilidad. Durante ese tiempo, aprendió a ser fuerte y valiente. Y a cuidar de seres más débiles que él. Una vida temprana de obediencia a su padre terrenal. Él enseñó a cada uno de nosotros algo tan importante que la humildad que necesitaría más tarde para depender de Dios. Si usted lee los Salmos de David y la forma como David se expresa a Dios, yo creo que eso es algo que a lo mejor hoy en día, una vez más, no tenemos muchas personas. Porque David a veces se enoja hasta con Dios. David a veces le dice a Dios, ¿pero por qué? Porque David pasaba tiempo en alabanza y en adoración llevando un culto de adoración a Dios, pero también abriendo su corazón a Dios. A veces podemos tener oraciones como tan ficticias, como oraciones de repetición. Lo he dicho en otras cápsulas de vida. A veces oramos para ir a dormir y terminamos orando por la comida porque nuestra mente termina haciendo una oración repetitiva. Y lo que el rey David nos enseñó es que una verdadera adoración con el Dios poderoso que reina en nuestra vida es abrirle el corazón a Él. Pasar tiempo de intimidad con Dios y dejar que Él hable también a nuestra vida. ¿Cuántas veces ha usted orado y después permanecido en silencio y dejar que Dios hable a su vida? Usted dice amén, se levanta, come, lo que sea y se va. Pero nunca ha permitido que el Espíritu Santo de Dios también hable a su vida. Dios también quiere imponer en tu vida bendiciones, quiere hablarte. Y lo que el rey David pasaba en tiempo en su templo era, por supuesto, algo que para nosotros es de bendición. El rey David, por supuesto, lo conocemos como el salmista famoso de la palabra de Dios, que escribió música, que escribió alabanza, adoraciones y lo que escribió fueron poemas de adoración a nuestro rey. Los escritos de David revelan su anhelo de Dios. Habla acerca de temas como temor, depresión, fracaso, soledad y tristeza. ¿Se acuerda de los salmos cuando decía, Señor, son tantos los enemigos en contra de mí? Señor, me siento triste. Señor, no sé si puedo seguir adelante. Al hablar de sus valles de sombras y de su comunión con Él, el Padre Celestial, por supuesto, pasaba largo tiempo en las vigilias de la noche con David, también hablándole a Él y dándole una esperanza de que podía seguir adelante. David nos dio a nosotros ese tiempo de intimidad con Dios también y nos dio cómo se siente pasar ese tiempo con Dios en la intimidad. A veces llamamos a las personas al frente de las iglesias, los salmistas, los cantores, los líderes de alabanza y todo, pero es que la verdad, cada uno de nosotros tenemos que aprender a ser salmistas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos el privilegio de poder hablar con Dios. Con esto no quiero decir que cada uno de nosotros tenemos el talento de la guitarra y la batería y el domingo pase usted y empieza a tocar la batería. Con nada de eso estoy diciendo. Son talentos, pero cada uno de nosotros tenemos el privilegio de la alabanza y de la adoración en el sentido de que nuestro corazón gime por adorar al Dios vivo. Y ese es nuestro gran privilegio, poder servir a un Dios que reina en nuestra vida y nuestra alabanza y nuestra adoración no puede estar limitada por los instrumentos porque nuestra alabanza y adoración se puede demostrar en muchas maneras. Una de ellas, la obediencia. La obediencia al Dios vivo que reina en nuestra vida. El rey David también fue un líder extraordinario. Por su relación, por supuesto, sexual con Bezabel, la vida del rey estuvo plagada de dolor, sufrimiento y conflictos grandes. David había pecado enormemente, pero Dios le perdonó y siguió usándolo para grandes cosas. Gobernó Israel durante 40 años y su pueblo, por supuesto, lo honró. ¿Se acuerda cuando Jesús ya está aquí en la tierra y le dicen bendito el hijo de David? Porque es que el legado que David dejó era algo extraordinario. Por supuesto, en ese entonces era algo, una costumbre, por supuesto, saber de dónde esa persona era o de qué linaje era esa persona. Hoy en día se pudiera decir, digamos, bendito el hijo de Roberto, bendito el hijo de Miguel, mi padre y mi abuelo. En ese sentido era lo mismo que pasaba en ese entonces. Se honraba la herencia y sabían que venía de una herencia, por supuesto, extraordinaria. El pueblo israelita quedó extraordinariamente agradecido con el rey David por la forma de liderar un pueblo y de la forma, por supuesto, de impacto que tuvo David en Israel. Y por supuesto, en Jerusalén se conoce como la ciudad de David. Su restauración nos enseña sobre las consecuencias del pecado, pero también sabe que nos enseña la gracia infinita de Dios. La gracia infinita de Dios en nuestra vida, que por más pecadores que somos, por más pecadores que hemos sido, por más pecadores que somos hoy en día y hacemos errores, cometemos errores, la gracia infinita de Dios no se limita en esos errores, sino se infinita en la sangre redentora de Cristo Jesús en nuestra vida. David cumplió el propósito de Dios mientras vivió y su impacto, por supuesto, sigue presente siglos y siglos después. Cada seguidor de Cristo ha sido bendecido por la obediencia del servicio y los dotes literales que hizo David aquí en la tierra. Y una vez más, la promesa de Dios es restaurar ese reino de David y lo hará. Él es un gran ejemplo, amigo. David es un gran ejemplo para cada uno de nosotros de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros si rendimos nuestra vida a Él. Si nosotros rendimos nuestra vida a Él, Dios hará grandes cosas cuando nosotros nos sometemos a las grandes bendiciones de Dios. Muchas personas hoy en día dicen, me someto, Señor, me someto a Ti. Pero en verdad, no hacen lo que Dios quiere. El sometimiento se lleva a un proceso duro. El sometimiento es dejar que Dios a veces nos rompa lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y sabe qué? Permitir que Dios conozca esas cosas en nuestra vida. A veces Dios tiene que entrar a esas cosas profundas de las cuales estamos hablando y dejar que Él sea el que transforme esos corazones. Porque esas cosas adentro de nosotros nos hacen no tener esa verdadera relación con Dios en la alabanza y en la adoración. Cuando una persona deja ir ese dolor, esa tristeza, lo que sea. No estoy diciendo que tengan que hacer cosas tristes. La verdadera adoración urge, se produce fruta en el sentido que resplandece un corazón nuevo. Porque ahora ya esas cosas no están impidiendo que vaya una verdadera adoración con Dios. Así que, en esta cápsula, lo importante que queremos hablar es la verdadera relación con Dios en la alabanza y en la adoración. Y lo que el Rey David nos enseñó a cada uno de nosotros acerca de esto. Cómo cuando tenemos una verdadera relación con Dios, podemos adorarle, exaltarle de una mejor manera. Y cómo Dios usa a personas que también han pasado por un proceso difícil de pecado y los restaura. Así como hizo con David. Yo creo que el punto más grande de la historia de David, por supuesto, ha sido el ser Rey. Sí, pero lo más importante yo creo que también para su vida fue cuando él pecó y Dios lo restauró y lo bendijo. Pero entre esas palabras que acabamos de decir, que fueron cuatro, cinco o seis, hubo un proceso difícil en la vida de David. Yo no estoy diciendo que de noche a mañana Dios restauró a David. No, hubo un proceso difícil. Lea la historia de lo que pasó con los hijos de David. Lea la historia de lo que pasó David durante ese tiempo. Hubo un proceso difícil, pero la gracia infinita de Dios lo restauró y lo trajo nuevo con fuerza para seguir liderando el pueblo de Dios. Así que si tú eres una de esas personas que piensas que has caído, que ya no puedes más, que lo que has hecho está mal. Claro, claro que sí está mal, pero Dios puede restaurar tu vida en la gracia infinita de Dios. Esperamos de que esta cápsula de vida sea de gran bendición para tu vida. Ten ese tiempo de alabanza y adoración con él. Permite que Dios pueda bendecir tu vida por medio de ese tiempo de adoración. De una verdadera, genuina adoración a Dios. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.